¿Qué pasa amigos? Hoy les contaré dos historias o leyendas urbanas bueno como prefieran decirles. El vídeo pasado no puse dato curioso porque se me pasó. Pero se los compensaré con dos esta vez. Bueno empecemos. La mujer de la cara cortada. ¿Has oído hablar de la mujer de la boca cortada? Dicen que al llegar la medianoche frecuenta los lugares más inhóspitos y poco frecuentados. Se suele acercar casi siempre a estudiantes despistados. Los pocos que la han visto comentan que es de gran estatura, lleva el pelo largo y desaliñado, y como característica principal lleva una mascarilla que le cubre media cara. Cuando está enfrente de la persona le pregunta si la encuentra hermosa, si la persona responde que sí, se quita la mascarilla y le deja ver la cicatriz que cruza de lado a lado su boca. Después de esto le vuelve a preguntar si aún la sigue encontrando hermosa. En este caso nunca hay que decirle que sí, porque entonces nos cortará la cara a nosotros también y nos dejará morir allí mismo muriendo desangrado. La leyenda cuenta que fue una mujer muy vanidosa que le fue infiel a su marido. Este al enterarse le cortó la cara como venganza dejándola morir cruelmente. Continuamos con El hombre feto. Cuenta la historia que hace tiempo atrás en un hospital que nunca supieron su nombre tuvo lugar en la madrugada un nacimiento no esperado. Una mujer humilde dio a luz a un niño de aspecto aterrador, su tamaño era de un bebé de haber cumplido los nueve meses de gestación pero su aspecto era todavía de, un feto. Al verlo los doctores quedaron horrodizados, algunas de las enfermeras presentes se santiguaron y la partera que lo sostenía en brazo temblaba como si fuera a desmayarse. La madre continuaba aún inconsciente. Los doctores cerraron las puertas y se reunieron para ver que hacían con tan horrenda criatura, sus manos eran pequeñas, sin formar al igual que sus piernas, su carne era roja como si aún no tuviera piel y en su mirada se podía sentir un extraño temor al contemplar sus ojos, los doctores decidieron que nadie en esa habitación contaría lo sucedido y sin que la madre tuviera ni idea de lo que dio a luz decidieron acabar con la vida del feto. Lo envolvieron en una manta y se lo entregaron a la partera. Contemplaron su rostro, bajo la mirada de todo el equipo y la partera salió deprisa del hospital buscando un lugar seguro para su oscuro propósito. Caminó varios minutos hasta encontrar una casa antigua en abandono, no tuvo corazón para hacerlo y decidió criarlo. Pasó el tiempo y el feto siguió creciendo como todo niño normal a diferencia que su aspecto de feto que no cambiaba, sólo se adelantaba en tamaño. Cuando el feto tenía ya diez años de vida la partera se encontraba sentada en su silla mecedora, nunca había asomado al feto a la vista de las personas, no existían registros en el hospital de su nacimiento ni nadie sabía de él. El feto salió del placar donde siempre se escondía y se arrastró hacia la partera que estaba de espaldas a él, alzó un taladro que antes estaba usando la mujer para arreglar su silla, y se lo enterró en la cabeza atravesando su cráneo y perforando su cerebro que salió por sus ojos reventándolos al expulsar por el hueco dicha masa encefálica, la mujer cayó muerta. El hombre feto comió sus dedos y sus ojos ya que eran las partes más blandas que podía masticar, arrastrándose volvió a esconderse en el ropero y se acurruco en un rincón. Los años pasaron y nadie supo nada del hombre feto, pocas personas lo vieron pero solo una vivió para contarlo y como este suponerse nadie le creyó. Su familia lo interno de por vida en un manicomio, se dice que aún se encuentra en la casa y que aprovecha la noche para ir en busca de comida, ya que sus ojos no soportan la luz solar, se arrastra y muy pocas veces camina escondiéndose en los roperos esperando a que los chicos vayan a acostarse. Se asoma, y cuando ya se encuentran dormidos, los mete en el romperó succionando sus ojos y otras partes, ya que la carne en el cuerpo de esos chicos es más tierna que la de un adulto. No sé si la historia es real ni tampoco la ubicación de la casa donde se supone que habita, pero lo que sé es que varios chicos salen llorando de sus casas describiendo haber visto al lado de sus camas a un feto de gran tamaño. Yo por las dudas, trabo la puerta del ropero antes de dormir y le doy dos vueltas de llave de mi dormitorio. Ahora empezaremos con los datos curiosos esta vez como dije serán dos empecemos, pero serán vídeos y los subir en otra parte. Ya que de lo contrario sería muy pesado. No se preocupen serán buenos los vídeos y no bajar a la calidad del canal. Nos vemos en el siguiente.